Tini Stoesel y Emilia Mernes se sumaron Festival de Viña del Mar 2023. En las últimas horas, la organización del Festival de Viña del Mar confirmó que Tini Stoesel. Emilia Mernes y el rapero español Rels B Grande completarán el evento más importante de la música y el humor en Sudamérica. Después de que se cayeran del cartel a última hora los mexicanos de Maná, por problemas de salud del vocalista Fer. Asimismo, ya se oficializó a los humoristas que se subirán al escenario de la Quinta Vergara. Aunque, no en qué orden y qué día lo harán, algo que la organización tiene previsto anunciar en los próximos días. Sobre esa línea, los encargados de hacer reír serán los chilenos Belén Mora, Fabricio Copano, Daniel Alcaíno con su personaje Jerko Puchento, Pamela Leiva y Rodrigo Villegas, además de la argentina Laila Roth. El Festival de Viña del Mar, que se celebra por primera vez desde el estallido de la pandemia por coronavirus. Arrancará el domingo 19 de febrero con el espectáculo de Karol G y la chilena Paloma Mami y tiene como artistas estelares a Alejandro Fernández, Los Jaivas, Fito Páez y Cristina Aguilera. Las noches de ceremonia estarán presentadas por Martín Cárcamo, Canal 13, y María Luisa Godoy, TV Chica N. El Festival Viña del Mar se podrá ver por esas mismas pantallas chilenas, o desde cualquier ubicación del mundo a través de la plataforma de streaming Star Plus. Hace algunos días, Star Mas confirmó que será la plataforma oficial que transmitirá el evento musical en vivo para toda América Latina tanto en 2023 como en 2024. Aquellos que se encuentren en Chile podrán ver el evento a través de la Televisión Nacional de Chile y Canal 13, los canales organizaciones del Festival. Besión de convención 360 Y Y Y Y Y Y